Según el más reciente informe del Observatorio Global de Transplantes y Donaciones, en el año 2020 se reportaron 124,000 casos de trasplantes a través de todo el planeta. En Puerto Rico el tema es igualmente importante, ya para este año se ha informado que 2,893 pacientes puertorriqueños han sido beneficiados con algún tipo de trasplante de órgano sólido. Es precisamente por esta razón que la Revista de Medicina y Salud Pública se une al Hospital Auxilio Mutuo para traerles el tema medicina de trasplante junto a un gran panel de expertos. Saludos, soy el Dr. Juan del Río Martín, soy el director clínico del Centro de Trasplante del Hospital Auxilio Mutuo y como cirujano especialista me dedico fundamentalmente al trasplante de hígado, aparte de cirugía oncológica hepatobiliar. En el año 2009, mientras yo dirigía el programa de trasplante hepático en Monsigny, en Nueva York, recibí una comunicación del Hospital Auxilio Mutuo. Habían tenido conocimiento de mi existencia. Siempre ellos sabían de la necesidad de establecer el programa de trasplante de hígado por el interés de los hepatólogos, fundamentalmente, y el interés del Dr. Santiago del PIN, que había dirigido el programa de riñón por los últimos 50 años. Fui invitado una noche, el mes de febrero, congelado por las calles de Nueva York, a visitar Puerto Rico un fin de semana, que acepté con gusto. Nunca había venido. Y entonces pude traer a la familia y nos colocaron con muy mala intención en el Hotel Caribe Hilton. Y ahí pudimos disfrutar primero de la luminosidad, de la temperatura, de la comida y del contacto con las personas que podrían estar involucradas en caso de hacer un programa de este tipo. Ahí conocí a Marien Sadeh, entonces directora de Lifelink, que me permitió saber la cultura de donación de la isla y la cantidad de donantes que existían y cuyos órganos salían al continente por falta de programa en la isla. Se habían realizado casi 600 donaciones de hígado hasta la fecha. Ahí conocí a la doctora Esther Torres, que era la hepatólogo que dirigía el grupo que cuidaba de los pacientes con enfermedad hepática terminal y con quien pude saber la necesidad real del punto de vista de pacientes. Y conocí a la administración del auxilio. Conocí a Miriam Centeno, la administradora de trasplantes, el licenciado Mata, el doctor Isado, el señor Cocero. Y fue una toma de contacto que me abrió los ojos a una realidad muy diferente a mi vida allí, que era un programa bien establecido, con más de 3.500 trasplantes en la historia, pero con un problema de donación muy grande. Yo perdía en torno al 60% de los pacientes en lista de espera por falta de órganos. Así que la opción de venir a un sitio con tal cantidad de donantes y con esa necesidad, hablando español, que obviamente el inglés no es mi lengua nativa. Y sufría, ¿verdad? Uno parece medio tonto cuando habla en un segundo idioma. Parece que pierde el 50% de las neuronas. Se expresa uno más libremente en la lengua nativa, ¿verdad? Y todo eso, pues, afloró. Conocer el hospital fue muy interesante, ver la bandera española junto a la puertorriqueña en la fachada, ver la comunidad de Mojitas, el antiguo edificio. Todo muy entrañable, recordaba a mi infancia realmente. Así que pasó un año, hubo distintas situaciones y eventualmente se produjeron cambios en Monsanay. Y yo dije, por mí no se preocupen que yo tenga donde ir. Así que llamé y aquí aparecí en octubre del 2010. Ya antes habíamos hablado con el doctor Pastrana, que ahora conocerán, y que era como la mano derecha de Ester Torres, se había entrenado en Monsanay, donde yo había trabajado. No habíamos coincidido por semanas. Él finaliza su entrenamiento cuando yo llego a Monsanay. Pero a través del director médico de Monsanay, el doctor Esquiano, pues, tengo las mejores referencias de Rafa y me pareció que era lo ideal. Cuando planteamos abrir el programa, nos planteamos trabajar con gente de la isla. Obviamente no todo el mundo estaba formado. Rafa tenía su certificación y yo también, nadie más tenía esa certificación. Pero todo lo demás se podía crear desde cero con el interés de todo el mundo. Y así conseguimos el equipo de patólogos, los intensivistas. En quirófano no hubo problema. Gracias a que el doctor Santiago del Pina había estado aquí tantos años, todo el laboratorio de histocompatibilidad y todo lo que era necesario para el cuidado de estos pacientes, desde un punto de vista de laboratorio, estaba actualizado. Las salas de operaciones se encontraban en buen estado, aunque aprovechamos para renovar y crecer. Con mi presencia se autorizaron 5 nuevas salas, se autorizó un nuevo intensivo de 23 camas. Y una de las cosas que sí pedía la institución era establecer un centro que pudiera ser similar a la mayoría de los centros que existen en Estados Unidos. Y así fue como se construyó el centro de trasplante que se inauguró el año 2013 y que es el único edificio de este hospital que no está dedicado a un santo o a una virgen y está dedicado al doctor Santiago Olpín como pionero en el trasplante. Así que así es como llegamos. Yo enseguida hice una amistad muy buena con Eduardo. De hecho, Eduardo hizo el brindis en mi boda reciente. Una relación que ha sido muy entrañable en el ámbito personal. Teníamos dos ideas muy diferentes de cómo debe funcionar un centro, pero los dos teníamos la misma intención que es dar un servicio a la nación de la máxima calidad. Y yo creo que eso lo hemos conseguido. Así que así es como yo llego aquí. El primer trasplante de hígado lo hicimos el 24 de febrero del 2012. Yo estaba nervioso porque el último trasplante lo había hecho en agosto del 2010 y, oye, uno se siente nervioso. Es como los toreros que van a la capilla, ¿verdad?, a rezar antes de salir al ruedo. Esa sensación la tuve, ese hormigueo lo tuve. Pero nada, hicimos el primero, segundo, tercero y hasta el día de la fecha en que el último estamos rondando el 380 de los trasplantes hepáticos. En el camino, iniciamos los casos pediátricos con la incorporación del doctor Campos. A mí me, conmigo ha estado el doctor Pedro Hernández desde los seis meses de inicio hasta la fecha. Recientemente el doctor Campos se fue como director a otro gran centro en Arizona y pudimos traer a otra cirujana puertorriqueña entrenada adecuadamente en la Columbia, Nueva York, y la doctora Boldrick. Así que ese es el equipo quirúrgico que hacemos el trasplante de hígado. Y un equipo de coordinadores reducido, pero muy dedicado al paciente. Tenemos un cuidado a los pacientes que es muy familiar. Los conocemos prácticamente por nombre a todos. El paciente de hígado es un paciente que se va deteriorando poco a poco, entonces te da tiempo a tener ese contacto más humano con ellos. A diferencia del de riñón, que como hacen su vida en la diálisis, pues solo aparecen para su evaluación y finalmente para su trasplante. Mientras que en el trasplante de hígado es un cuidado más que requiere más atención a medida que se va acercando el trasplante. Así que feliz de estos años y muchos más que quedan por llegar con muchos objetivos. No hemos cambiado nada. Yo llegué, habiendo publicado... Según comencé, acababa de publicar la primera serie de una técnica quirúrgica que consiste en la utilización de un sun portocaba que permite hacer la cirugía con muy poco consumo de producto sanguíneo. Y aparte, es la única manera de poder saber, antes de empezar a unir el nuevo hígado al recipiente, qué flujo va a recibir ese hígado y qué es fundamental para saber si va a poder funcionar inmediatamente o no. Tardamos bastante en conseguir un flujómetro que nos permite medir el flujo a través de ese shunt y que nos permite saber, antes de comenzar a implantar el nuevo hígado, si ese flujo es suficiente. Y desde que tenemos ese flujómetro, realmente nos da muchísima información y mucha tranquilidad a la hora de realizar el implante del hígado. No ha habido otras grandes variaciones ni en cuanto a inmunización, o sea, a inmunosupresión. No ha habido cambios en estos años, prácticamente. El mayor cambio que sí hemos tenido ha sido la evolución del paciente. Inicialmente, la gran mayoría de pacientes sufrieron de hepatitis C. Con el advenimiento de los tratamientos para hepatitis C, este paciente prácticamente ha desaparecido y solo quedan los que, por la razón que sea, no se han tratado y han evolucionado o ya tenían condiciones irreversibles que, aun habiendo resuelto la infección, pues han requerido el trasplante o cuando han desarrollado cáncer con el tiempo. Ahora mismo, la gran mayoría de nuestros pacientes son mucho más complicados porque ya no son pacientes que sufren solo del hígado. Estoy hablando de la obesidad, del síndrome metabólico, el hígado graso. Todo esto hace que muchos pacientes lleguen con el hígado enfermo, pero a su vez han desarrollado diabetes, tienen problemas de coronarias, tienen problemas vasculares periféricos, etcétera, etcétera. Todo eso hace que la evaluación de estos pacientes sea más compleja y muchos quedan en el camino porque ya sufren daños con morbilidades, que llamamos añadidos a la enfermedad del hígado, que les impide ser candidatos a trasplante. Eso es un problema que es muy importante, que salud pública debe tomarlo como la misión número uno en los próximos años, acabar con la obesidad. Puerto Rico tiene el 60% de la población es obesa, que es impensable la sobrecarga a los sistemas de salud que se van a ir produciendo a lo largo de los años. Así que esa ha sido un poquito la evolución de mis años en Puerto Rico y feliz, ahora un poco más puertorriqueño, casado con una puertorriqueña, y con la ilusión de seguir con este brillante proyecto de un hospital que me enorgullece que sea español, me enorgullece ver mi bandera ondear cada mañana cuando llego a trabajar al lado de la puertorriqueña y la americana. La situación de la distribución de órganos se establece por las regulaciones federales de la Agencia Federal y UNOS. Son mecanismos bastante objetivos y que se utilizan para que haya la mayor ecuanimidad a lo largo de toda la geografía americana. Eso nos dejaba pequeños problemas a nosotros. Cuando comenzamos, todos los donantes que se producían en Puerto Rico se quedaban para nosotros justo al año y medio, dos años, entre una nueva regulación que establecía que cuando en nuestra misma región existían, la región a que me refiero de UNOS, donde está Puerto Rico, que se incluye el sureste de los Estados Unidos, desde la Florida hasta Texas, hasta no Texas, Luisiana y Arkansas, todo el Golfo de México. Pues eso era una población muy grande, con muchos hospitales, con mucho paciente muy enfermo y muchas veces nuestros pacientes aquí no se beneficiaban porque esos órganos, sobre todo los de mayor calidad, salían a pacientes muy enfermos en esos centros. Eso nos hizo sufrir durante algunos años, perdiendo un número excesivo de pacientes en lista de espera, pero eso se revirtió recientemente cuando se volvió a cambiar el sistema de distribución de órganos, estableciéndose no una distribución regional, sino por anillos concéntricos del hospital base del donante. Lógicamente, al encontrarnos nosotros a 1.000 millas de la Florida, un anillo de 500 millas hace que todo lo que produzca Puerto Rico se quede aquí. Y también para protegernos en esos casos en que tenemos pacientes muy enfermos y que no tienen y no surgen donantes en Puerto Rico, pues se creó un nuevo anillo exclusivamente para Puerto Rico que cubría todo el estado de la Florida para poder capturar órganos cuando nuestros pacientes fueran fulminantes o tuvieran una clasificación de máximo riesgo. Eso nos ha permitido perder muy pocos pacientes en lista de espera últimamente y poder disfrutar de la gran cultura de donación que tiene la isla. Saludos, yo soy Rafael Pastrana, soy el director médico del Programa de Tramplante de Hígado del Hospital Auxilomuto desde que iniciamos en el 2009, cuando empezamos a darle forma a lo que es el Programa de Tramplante de Hígado del Hospital. El Tramplante de Hígado es una ciencia, es un arte en combinación entre médicos y especialistas, cirujanos, hepatólogos y el reto grande es poder capturar al paciente y que el paciente esté lo suficientemente saludable para que tolere una cirugía de mayor envergadura, ¿verdad? Y después que el cuerpo nos deje aceptar medicamentos, entre otras cosas, para mantenerlo y devolverle la calidad de vida al paciente. Cuando uno evalúa a un paciente con enfermedad crónica del hígado, pues uno lo va evaluando, como yo le digo siempre a todos mis pacientes, desde la punta del pelo hasta la punta del pie, para estar seguro de que no haya ninguna contraindicación ni nada por el estilo. En términos del momento en que haya que hacer algún tipo de cirugía. Y, pues durante ese tiempo, pues nos da tiempo a conocer el paciente como tal y vemos como con una enfermedad crónica, pues va decayendo. Y lo bonito de tener este tipo de logro de llevar al paciente un tramplante, a que el paciente tenga su calidad de vida otra vez y ver como su cuerpo reacciona y como se convierten en personas funcionales completamente otra vez. Desde que la evolución del programa, ¿verdad? Como había mencionado el doctor Del Río, ha cambiado mucho el tipo de paciente y la etiología de la enfermedad que estamos viendo. Nosotros al principio del programa, la mayoría de los pacientes que evaluamos para tramplante eran pacientes que estaban infectados con el virus de la hepatitis C. Pero ya desde el 2012 en adelante, pues vinieron medicamentos muy efectivos para tratar el virus y los pacientes, pues se tratan y se curan del virus. No tienen recurrencia, menos que no anden por malos pasos, como decimos nosotros. Por lo tanto, ese tipo de etiología ha ido disminuyendo y aumentando entonces las etiologías que son un poco más difíciles de tratar, como es el síndrome metabólico y lo que es la enfermedad por hígado graso. Y pues al ser una enfermedad ya sistémica, que no es exclusiva del hígado, pues también vemos que son pacientes diabéticos, que tienen hipertensión, que tienen colesterol alto. Entonces, pues ya hay que evaluarlos con un poquito más de cautela, que no vayan a tener enfermedad coronariana, enfermedad del corazón, enfermedad del riñón. Que nos puedan afectar un poquito el momento de la cirugía y el momento de recuperación del paciente. Y pues las evaluaciones son un poco más complicadas y muchos de estos pacientes a veces no pasan este tipo de evaluación, por lo tanto no pueden llegar a un trasplante como tal. Es importante, ¿verdad?, evaluarlos completos. Desde el principio se les recomienda, obviamente, lo que es un control de sus condiciones, ¿verdad?, crónicas, como la diabetes, el azúcar, el sobrepeso, la hipertensión. Y entonces esto va de la mano con su enfermedad crónica del hígado y sus complicaciones posibles de su enfermedad crónica del hígado, que es la retención de líquidos, sobre todo los cambios mentales, la inactividad, los sangrados gastrointestinales. Y una de las etiologías que Máxima nos está dando hoy en día, que es la incidencia grande que tenemos en la isla de cáncer hepatocelular. El tipo de trasplante, ¿verdad?, es un solo tipo. La técnica quirúrgica la había descrito el doctor del Río. Él tiene su técnica quirúrgica que él mismo publicó y nos ha ido muy bien, sobre todo en una isla donde los abastos de sangre no son lo principal que tenemos. Así que hacemos ese tipo de cirugía sin la necesidad de mayores transfusiones, que le viene muy bien al paciente y a nosotros como centro y como isla. ¿Verdad? La técnica quirúrgica, pues, siempre va a ser en manos de los cirujanos. Bueno, la realidad es que la evaluación del paciente va a ser igual aquí, que en Estados Unidos, que en China, que en Europa, ¿verdad? Porque tenemos que estar seguros que hacemos una evaluación bien completa del paciente para que llegue sano a la cirugía, para que tolere la cirugía y para que no haya complicaciones post-cirugía. Al compararnos con Estados Unidos, pues, nos vemos que estamos muy bien. Somos comparables los números de sobrevida, que es por lo que se rige la mayoría de los centros. Son bien comparables con los grandes centros de Estados Unidos. Al año de trasplante tenemos una sobrevida entre 89 y 92%, que es igual que los Estados Unidos. A los tres años estamos entre 85 y 90%, que es igual, ¿verdad?, que los centros. A los cinco años por encima del 80%, así que ya al tener un programa que no es tan joven, que ya cumplimos los 10 años de inicio, pues, nos hemos podido dar cuenta que sí, que tenemos una cirugía, ¿verdad?, buena. Tenemos una sobrevida excelente, al igual que los Estados Unidos, y que tenemos un programa de calidad, igual que al nivel de los Estados Unidos. Yo creo que esa es la bendición mayor de tener un programa de trasplante en esta isla, es eso, ¿verdad? Cuando yo regresé a Puerto Rico en el 2006, 2007, después de haber entrenado en Mount Sinai, pues, el problema principal, obviamente, no tenemos un programa de trasplante, y los pacientes que necesitaban eso, pues, tenían que ser referidos a diferentes centros en Estados Unidos, que llevaban un gran cambio en el estilo de vida de los familiares, ¿verdad?, porque tenían que ir allá a completar posiblemente una evaluación, a estar en un periodo entre tres, seis meses, a veces hasta un año, con el paciente, porque el paciente no podía ir solo. Así que era un cambio de vida muy grande, y la mayoría de esos pacientes, pues, realmente no se pueden movilizar con esos pacientes. Así que el número de pacientes referidos a Estados Unidos era muy bajo para la necesidad que teníamos en la isla. Al establecer el programa de trasplante aquí en el auxilio, pues, eliminamos esa ecuación completamente. Y, pues, vemos la ayuda que puede tener el paciente de su familia, que es sumamente importante, no solamente el traerlo a la cita, sino el aprender a cuidarlo, el llevarlo, el buscarlo, la comunicación. Y la mayoría de nuestros pacientes, aunque uno piensa que estamos en un centro a nivel de Estados Unidos, pues, no necesitan ayuda a veces para transportación. Son pacientes que vienen de áreas, ¿verdad?, rurales, que no son fáciles de accesar. Y la enfermedad es la enfermedad, sea en la ciudad o sea en el campo. Así que tenemos que ayudarlos a todos por igual. Y al estar aquí, pues, la ayuda se hace mucho más fácil. Los trabajadores sociales, que son parte de la evaluación, nosotros, los mismos coordinadores, pues, siempre dan la milla extra de cómo podemos ayudar a esos pacientes y hacer una buena relación en términos de su apoyo, ¿verdad?, con sus familiares. Saludos, yo soy la doctora Nilka de Jesús González, yo soy nefróloga pediátrica. Aquí funjo como director médico del programa de trasplante de riñón pediátrico. Pertenezco también a la facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Y dentro del programa de trasplante, también dirijo el programa de calidad para todos los programas de trasplante. En Puerto Rico se llevan haciendo trasplantes pediátricos desde los años 70. Finales de los años 70 comenzaron en Ponce. Luego se mueven al hospital de veteranos y ahí se hacen los trasplantes hasta principios de los años 80, cuando los programas de trasplante se mueven acá al hospital auxilio mutuo. Y desde entonces, bajo el liderazgo del doctor Santiago del PIN y el grupo de cirujanos que estuvieron en ese momento y nefrólogos pediátricos que estuvieron contribuyendo en los trasplantes, se hicieron múltiples pacientes, más de 100 pacientes se trasplantaron durante ese periodo de tiempo. Más recientemente, en el 2013, se retira el doctor Santiago y hubo un hiato, un tiempo entre el 2013 y 2017, donde no se hicieron trasplantes pediátricos en Puerto Rico. Previo a esto, como les mencioné, se hacían bajo el programa de trasplante general, donde se atendían pacientes pediátricos y adultos. Ya en 2017, justo antes del huracán María, en agosto, comenzamos el programa de trasplante de riñón ya enfocado en pediatría, con especialistas pediátricos y todo lo más dirigido por un grupo de pediatras, infectólogo pediátrico, psiquiatra pediátrico, las nefrólogos pediátricos y los cirujanos que hacen ambas, hacen pacientes niños, pacientes pediátricos y también adultos. En términos de las condiciones que regularmente llevan a los pacientes pediátricos a requerir un trasplante, son un tanto distintas a los adultos. Los adultos regularmente escuchamos de la hipertensión o diabetes como causa de su problema renal. En los pacientes pediátricos muchas veces son condiciones con las que ellos nacen, que en los primeros años de vida disminuye la función del riñón y requieren ser trasplantados desde los tres años, como les dije, es la niñita más pequeña que hemos hecho, hasta pacientes más grandes. Pero son principalmente causas con las que nacen los pacientes, no son cosas que desarrollan con el tiempo. En este periodo de tiempo, del 2017 hasta el presente, hemos trasplantado 22 pacientes, de los cuales el primero que se trasplantó en este nuevo periodo se trasplantó en el 2018. Como les mencioné, con María tuvimos un periodo de tiempo difícil, como todos acá en Puerto Rico tuvimos que pasar por todos esos retos. Ya a principios del 2018 trasplantamos el primer paciente y desde entonces hemos hecho 22 trasplantes a pacientes que tienen una función del riñón disminuida y exitosísimos. De hecho, uno puede ir, hay un portal donde uno puede ver los resultados de los programas y los resultados de nuestro programa son fantásticos. El 100% de los pacientes están muy bien, con sus riñones trasplantados funcionando perfectamente bien. Así que esas son muy buenas noticias y nos abre un espacio a que podamos ofrecer este servicio, o seguir ofreciendo este servicio no solamente a los pacientes acá en Puerto Rico, sino que con los recursos que contamos, buscamos en un futuro cercano podernos expandir y ofrecer este servicio a los pacientes en el Caribe. Cuando nosotros hablamos de trasplante, los trasplantes pueden ser de dos tipos, de donante vivo o de donante fallecido. En Puerto Rico, la fuente de donantes principal son los donantes fallecidos. Esos son los que regularmente conocemos como cuando los pacientes van a una lista de espera, esperan por ese tipo de donante. Que bien bondadosamente, la persona que fallece y sus familiares le ofrecen una oportunidad de vida a esa otra persona, en el caso de los pacientes pediátricos que están comenzando a vivir. Cuando van a la lista de espera, esa lista de espera no la manejamos nosotros directamente, la maneja una organización que es contratada por el Departamento de Salud de los Estados Unidos y esa organización, que a lo mejor han escuchado este término, UNOS, United Network for Organ Sharing, son los que entran, nosotros entramos la información del candidato, el grupo que recupera el órgano que va a ser donado, entra una información del donante y esa organización es la que hace el pareo entre quienes, este órgano es para este receptor y eso es una organización a nivel nacional. Los pacientes pediátricos hasta el presente tienen una prioridad bajo el precepto de que los pacientes pediátricos, uno espera que tengan una mayor duración de vida y por lo tanto las políticas actuales que hay para distribuir los órganos le dan prioridad a los niños. No son los únicos. Si ha habido algún donante vivo que necesitara algún trasplante, pues esos también van al tope de la lista, personas que tienen segundos trasplantes y hay otras características que puede tener la persona que necesita ser trasplantado que lo ponen en el tope de la lista. Pero ser un paciente pediátrico es una de las cosas que lo ponen en el tope de la lista cuando estamos hablando de la lista de donante fallecido. Cuando nosotros hablamos de un trasplante, siempre hay que recordar que un trasplante es un tratamiento, no es una cura, es un tratamiento y es el tratamiento ideal que se quiere para cualquier paciente que tenga enfermedad del riñón tan avanzada que necesite algo que lo reemplace siempre y cuando el beneficio del trasplante sea mayor que el potencial riesgo de la cirugía. Y esto es así para la mayoría de las personas que tienen problemas en el riñón. Cuando miramos a un paciente pediátrico, el largo de vida de ese riñón trasplantado puede durar, el promedio son como unos 10 años, 7 donantes fallecidos entre 10 y 15 años. Durante ese periodo de tiempo llevan a cabo, nosotros tenemos jóvenes que son universitarios, que están en la escuela, que pueden practicar deportes, todas esas cosas las pueden hacer, pero no es que las puedan hacer sin tener un seguimiento médico y sin tomar medicamentos. Tienen que estar tomando medicamentos de por vida para evitar que el riñón se dañe con una condición que se conoce como rechazo, que es cuando el cuerpo ataca el riñón o el órgano trasplantado, tienen que estarse tomando esos medicamentos regularmente y tienen que tener unas evaluaciones médicas regulares, no solamente con los doctores que seguimos la salud del órgano que se trasplantó, sino con sus médicos primarios para hacer todas las pruebas de cernimiento apropiadas en un paciente que recibe los medicamentos que ellos reciben. Pero en términos generales, cuando uno compara esto contra un paciente que está en diálisis, pues pueden llevar a cabo un estilo de vida que es similar al estilo de vida de cualquiera de nosotros. Saludo, les habla la doctora Verónica Mesa. Yo soy nefróloga con una especialidad en trasplante de riñón y riñón páncreas y tengo la misión de dirigir de forma médica nuestro centro de trasplante para riñón y riñón páncreas. Yo resumo la historia del trasplante de riñón en Puerto Rico como una historia de éxito y una historia de orgullo para Puerto Rico. La historia se remonta al 1978, cuando un grupo de visionarios encabezados por el doctor Santiago del PIN, la doctora Zulma González y el doctor Luis Morales, empiezan con un programa de trasplante mayormente derivado de donante vivo en el hospital de veterano. Posteriormente, este programa se traslada entonces físicamente al hospital auxilio mutuo. A mí me gusta llamarlo como el programa de trasplante de Puerto Rico para los puertorriqueños, porque esa es nuestra misión, mejorar la salud de vida de los pacientes que tienen enfermedad renal terminal o enfermedad renal crónica, mejorando su sobrevida a través de un trasplante de órgano, ya sea de un trasplante derivado de un donante con muerte cerebral o de un trasplante de un donante vivo. Yo llevo 11 años en el centro. Durante estos 11 años he crecido profesional y personalmente. El centro ha crecido en todas sus facetas. Tenemos desde el 2013 unas instalaciones, un edificio nuevo, con disciplinas nuevas para el cuidado y el servicio de nuestra población de pacientes. Definitivamente, el trasplante de donante vivo tiene diferentes beneficios. El primer beneficio y el más evidente es para el receptor. Ese receptor va a tener el acceso a un trasplante mucho más temprano, porque no va a tener que esperar en una lista, ya sea a nivel nacional o a nivel regional. Y el órgano que usamos es un órgano de mejor calidad, porque es un donante que por definición no padece de ninguna condición. Así que es un donante que va a tener un estado de salud perfecto y es un órgano que va a tener una función desde el inicio muy rápida, muy temprana. La sobrevida de este injerto también es mayor. La sobrevida de injerto en promedio derivado de un trasplante de donante vivo es 12 años, aunque nosotros tenemos casos anecdotales de pacientes trasplantados en el 78. Los otros días yo tuve el placer de ver a una de estas pacientes en la clínica que es sobreviviente de un trasplante de donante vivo. Le donó su hermana y tiene 44 años con un riñón funcional. Así que definitivamente el trasplante de donante vivo es superior para el receptor y también tiene unos beneficios para el donante. Número uno, estudiar al donante al ser una evaluación tan exhaustiva es una evaluación que estos pacientes están haciendo en beneficio, dones o no dones. Número dos, la ganancia emocional que te da el placer de sentir que has podido ayudar a un ser amado. O en el caso de los donantes altruistas que has podido mejorar la vida de una persona que no está relacionada directamente a ti. Así que siempre tiene ese beneficio en la parte psicológica y en la parte afectiva también para el donante. Los riesgos son riesgos bien mínimos, tanto a corto como a largo plazo. Eso sí se hace, obviamente, de una forma seria y bien estudiada, como ha sido nuestra tradición. Recientemente se acaba de publicar un estudio de Mayo Clinic en donde ellos estudiaron por 20 años a sus donantes y publicaron su data desde el 2000 hasta el 2019 con más de 3000 donantes vivos en donde encontraron que las complicaciones quirúrgicas eran menor a un 3%, cerca de un 2.5 y mayormente ocurrían relacionadas a infección de heridas y a hernias, que son cosas que son subsanables rápidamente y que no dejan necesariamente una secuela a largo plazo. Así que la donación, el mensaje es que si hacemos esto en un centro certificado como lo somos nosotros y de forma sistemática y en manos expertas, la donación en vida es algo que conlleva muy mínimo riesgo para el donante, tanto a corto como a largo plazo. Las causas de la enfermedad renal continúan siendo, a través de esta última década, básicamente las mismas. Yo diría que lo que estamos viendo es que nuestros receptores en el momento de la evaluación y en el momento del trasplante son una población que cada vez está más en una edad más avanzada en donde muchos de estos pacientes se presentan por encima de los 65 años que para las estadísticas nacionales a nivel de los Estados Unidos cualifican como donantes de edad avanzada. Y la otra cosa que estamos observando es que estos pacientes tienen un BMI, que es un índice de masa corporal, más alto, que es una de las cosas que muchas veces nos toma más tiempo en preparar a ese paciente para tenerlo listo y poderlo transplantar. Siempre continúa siendo para nosotros un reto la parte social y la parte de educación del paciente, que es una de las cosas en donde yo creo que definitivamente la comunidad de nefrología y de medicina primaria tenemos que continuar trabajando para educar a nuestros pacientes en cuanto a la detección temprana de todas estas condiciones y el manejo temprano y oportuno. Desde los inicios del programa se han hecho 2,513, 2,515 trasplantes de riñón y cerca de 150 trasplantes combinados de riñón-páncreas. Yo creo que uno de los retos principales ha sido la pandemia, que ha sido bien retante para todos en las diferentes disciplinas. En definitiva, el acceso de estos pacientes a llegar a nuestras instalaciones y al centro ha sido más difícil para ellos durante este tiempo. Pero el otro reto que es bien importante, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel de los Estados Unidos, es aumentar nuestro pool de donantes. La mayoría de los trasplantes que nosotros hacemos son derivados de un donante cadavérico con muerte cerebral, pero ese pool que tenemos es un pool limitado. Tenemos un cierto número de donantes al año. Así que la forma que nosotros tenemos de expandir ese acceso a trasplantes es a través de la educación de la donación en vida. Donar en vida es posible en Puerto Rico, es seguro en nuestro programa, que tiene una tradición desde los 80 de donación en vida, de donación segura, con complicaciones mínimas y comparables al resto de la nación americana. Somos un programa exitoso con unas tasas de sobrevida, tanto del injerto como del paciente, que son comparables a las de cualquier centro, ¿verdad?, en la nación americana. Así que no tenemos ningún motivo para hacer un trasplante de donante vivo fuera de nuestra isla, guiados por el compromiso y la misión que tenemos de seguir aportando a la salud de la comunidad de pacientes en Puerto Rico con enfermedad renal. Mi nombre es Alexandra Abrioso, soy coordinadora de trasplante en el centro de trasplante del Hospital Auxilio Mutuo. Coordinar significa lograr que todo el equipo interdisciplinario evalúe al paciente y podamos cumplir con ese objetivo es determinar si el paciente es un posible candidato para trasplante. El rol del coordinador es un rol sumamente importante porque es un educador y acompaña al paciente en todas las fases de su proceso de evaluación. Tenemos coordinadores que están en el área de post-trasplante, pre-trasplante y en el área de referido. Así que cada uno de ellos en su diferente escenario cumpliendo con su rol impulsa al paciente para determinar su candidatura y su inclusión a la lista de espera. El coordinador es como si pudiéramos llamar un representante del paciente, es ese defensor. Por lo que el coordinador es quien identifica, como habíamos mencionado, desde el área de referido una vez que el paciente llega a nuestro centro de trasplante, referido por su médico primario, referido por su nefrólogo o por algún miembro de la unidad de diálisis, inmediatamente comienza esa preparación en el proceso de evaluación para trasplante. Así que el coordinador juega ese papel de educador, de defensor, de guía. Es esa persona quien identifica los problemas, identifica las situaciones para poder guiarlos a los distintos miembros del equipo para poder ayudarle. Por ejemplo, si tuviera un problema social, pues está el equipo de trabajo social. Si su problema es médico o clínico, pues le ayuda a identificar ese personal de apoyo para que pueda ser evaluado y así sucesivamente. Así que el coordinador juega un papel vital en el proceso de evaluación y culmina cuando el paciente es ingresado a la lista de espera. De otro modo, de igual manera, hay otro rol y es en el área de post-trasplante cuando ya el paciente logra ese órgano, es decir, ser trasplantado de ese órgano. Así que vemos que el coordinador en la faceta o en el rol en el centro de trasplante ocupa todas las áreas y el paciente se siente muy contento y es llamado a desarrollar esa relación de confianza. El coordinador funge como guía para cada uno de los pacientes porque en cada etapa del proceso el coordinador se mantiene educándole y se mantiene no tan solamente al paciente, educando a la familia y desarrollando esa red de apoyo que requiere el paciente porque trasplante envuelve un proceso bastante complejo pero si hay información, si el paciente sabe lo que está haciendo y si tiene ese apoyo, lo puede lograr. Pero requiere de todos modos ese esfuerzo o esa ayuda de parte del coordinador y eso es lo que tenemos día a día. Uno de los mayores retos que nosotros vivimos en el programa es poder trabajar con todas las necesidades que tiene el paciente con la que ya él viene, pues son pacientes crónicamente enfermos pero lograr que entonces ellos puedan completar todo el proceso de evaluación y es esa logística que debemos tener en mente. Es decir, tratar de coordinarle tanto con los médicos que tenemos acá en el centro como los médicos que están en la comunidad, lograr ese compromiso de parte del paciente esa motivación y poderlo llevar, hacerlos querer realmente llegar a trasplante porque hay quienes a veces se cansan tantas evaluaciones, tantas situaciones relacionadas a diferentes asuntos tales como planes médicos, apoyo social, transportación todo depende del área geográfica, también donde se encuentre donde vive el paciente el centro de trasplante cuenta con oficinas a lo largo de la isla tenemos oficina en Aguadilla, tenemos oficina en Ponce, tenemos en San Germán y en Fajardo por lo tanto, miembros de nuestro equipo se mueven a diferentes partes de la isla para poder apoyarle, para poder ayudarle y poder permitir que ellos se realicen sus evaluaciones médicas cerca de su comunidad, donde viven, donde conocen y así puedan sentir que nosotros les guiamos y ellos puedan sentir ese apoyo para lograr la inclusión en la lista de espera, eso es lo más importante una vez que ya ellos están en la lista de espera, ellos conocen un poquito más del proceso y entonces es otra faceta donde tenemos que enseñarlos a esperar porque entonces ahí estaremos esperando un órgano cadavérico o un donante en vida, si ya lo tuviesen, pues entonces se prepara y el tiempo de espera pudiera ser menor, pero si es un donante cadavérico pues esa es la parte donde tendríamos que esperar que surja la oportunidad para que entonces ellos puedan recibir su trasplante son tantas y tantas las historias lindas que vemos día a día una de las mayores satisfacciones que nosotros podemos tener, y lo digo por lo que veo todos los días, es ver a ese paciente que lo vimos llegar nuevo, referido que le orientamos la primera vez y que así lo fuimos acompañando en todo su caminar y verlo trasplantado y cuando vienen a su cita de seguimiento a veces le decimos tanto tiempo que no te veo, pero es bueno que no te veamos porque tienen seguimiento cada seis meses, cada un año y ver que están haciendo lo que les apasiona viajando, siguen estudiando tienen hijos y ver esa parte, yo pienso que es lo más gratificante que podemos tener como coordinadores porque cuando te dicen volví a trabajar o estoy tan ocupado no olvides tu cita médica, pero estoy tan ocupado y eso nos gusta así que verlos que se rehabilitan y siguen contribuyendo a la sociedad siguen realizando lo que más les gusta siguen trabajando en sus diferentes escenarios y hay muchísimos también que nos ayudan tenemos gente que trabaja en una farmacéutica a veces tú ves que ellos me hablan tenemos este medicamento nuevo, tenemos esto nuevo para la vacuna y eso me encanta así que yo pienso que es una de las cosas que más disfruto el día a día y esto da meta me imagino también de los doctores y todo el equipo es lo que siempre quisiéramos ver a ese paciente de una etapa crónicamente enferma verlo rehabilitado verlo con su trasplante y seguirlos ayudando con relación a sus estilos de vida que es la educación que nunca dejamos de darle relacionado a todo lo que tienen que hacer a su medicina, a las complicaciones y cuando ya el paciente llega preparado sabe lo que se va a enfrentar considero que tiene muchísimas más herramientas para poder lograr el objetivo de mantenerse saludable Mi nombre es doctora Alexis Cruz-Chacon soy hematólogo-oncólogo con una subespecialidad en trasplante de médula ósea y soy el director del programa de trasplante de médula ósea y terapia celular del Hospital Auxilio Mutuo El programa se empieza a formar alrededor de agosto del año 2014 donde se comenzaron a hacer las gestiones para ir formando la clínica de evaluación de pacientes con indicación o con algún tipo de recomendación para un trasplante de médula ósea no obstante en ese momento no teníamos una unidad la construcción de la unidad de trasplante comenzó en septiembre 2014 y no fue hasta marzo 2015 que terminó la construcción de la unidad de trasplante ya en ese momento empezamos a evaluar pacientes para trasplantarlos en el programa y en mayo 2015 pues se realizó el primer trasplante que fue del tipo autólogo utilizando células madre del mismo paciente continuamos realizando trasplantes de este tipo hasta que en febrero del 2017 se realizaron los primeros dos trasplantes del tipo alogénico este es un procedimiento que no se había llevado a cabo en Puerto Rico y lo comenzamos a hacer a partir de febrero 2017 luego vino el periodo de María donde pues el programa debido a las emergencias y las situaciones que hubo después del huracán pues nos aguantamos un poquito con los trasplantes de donantes pero finalmente seguimos trabajando fuerte y en marzo 2018 comenzamos a hacer trasplantes alogénicos pero del tipo haploidéntico donde se utiliza un donante relacionado que no necesariamente 100% compatible con el paciente en agosto 2019 se integra nuestro equipo de trabajo el doctor Joel López y se comienza la clínica de mieloma múltiple que es un cáncer de la sangre un tipo de cáncer de la sangre que está bien relacionado al trasplante de módula ósea como parte del tratamiento luego de eso más o menos para marzo mayo 2020 pues surge la pandemia o la situación con el COVID-19 y es importante mencionar que durante esos meses nuestro programa continuó funcionando nosotros realizamos alrededor de 15 trasplantes autólogos y dos trasplantes alogénicos durante esos meses de marzo a mayo 2020 que fueron los meses más fuertes yo creo y los meses más inciertos de esta pandemia incluso después de ese periodo el programa siguió funcionando en junio del 2020 inauguramos la clínica multidisciplinaria ambulatoria para pacientes de trasplante de módula ósea en el noveno piso del hospital y en julio 2020 se integran a nuestro equipo de trabajo un segundo especialista en trasplante de módula ósea que es el doctor Cristian Rodríguez que también es especialista en la modalidad de terapia celular que es un tipo de tratamiento nuevo que se está desarrollando para los pacientes con cáncer de la sangre y de igual forma se integra a nuestro equipo de trabajo el doctor Carlos Pérez quien es un infectólogo especialista en enfermedades infecciosas pero que tiene una especialidad en pacientes de cáncer y pacientes de trasplante ambos procedieron terminando su entrenamiento en Estados Unidos y se integraron al programa al día de hoy hemos realizado 323 trasplantes de los cuales 254 han sido trasplantes autólogos y 69 han sido trasplantes alogénicos más o menos la mitad de esos trasplantes son de un donante relacionado 100% y la otra mitad son trasplantes haploidénticos no obstante a principios de este año también comenzamos a realizar trasplantes utilizando donantes o empezamos a trabajar fuerte para comenzar a realizar trasplantes utilizando donantes del registro de donantes de medula ósea pues en Puerto Rico desde el 1998 se realiza trasplante de medula ósea los primeros trasplantes que se realizaron en la isla fueron del tipo autólogo o utilizando células madre del mismo paciente eso fue uno de los mayores logros del programa fue que pues empezando en febrero 2017 comenzamos a realizar en la isla trasplantes del tipo alogénico en pacientes adultos esto era un procedimiento que no se realizaba en la isla y que una vez lo comenzamos a hacer aquí en el programa del hospital auxilio mutuo pues le empezamos a dar la oportunidad de los pacientes que pudieran tener ese tipo de trasplante en Puerto Rico antes de que nosotros realizáramos ese procedimiento en el programa todo paciente que necesitara ese tipo de trasplante la única oportunidad que tenía era irse a un centro en Estados Unidos y eso realmente logró es un gran yo creo que es un gran logro del programa y algo que pues realmente cambió la medicina en la isla y le dio mejores oportunidades de nuestros pacientes pues hay dos tipos de trasplante de médula ósea está el trasplante de tipo autólogo donde las células madres que se utilizan son del mismo paciente eso se utiliza para tratamiento de mieloma múltiple para tratamiento de varios tipos de linfoma y realmente en un trasplante autólogo lo que el beneficio mayor del trasplante es la quimioterapia en altas dosis que se le administra el paciente para que el paciente pueda tolerar esa quimioterapia pues hay que rescatar la médula ósea utilizando células madres del mismo paciente el otro tipo de trasplante es el trasplante halogénico que es el que usamos en condiciones como aplasia medular lo utilizamos para las leucemias agudas lo utilizamos para síndrome mielodisplásico y estas son condiciones donde la médula ósea o deja de producir o las células madres que están en la médula ósea se transforman en células malignas como es el caso de las leucemias en ese caso debido a esa razón no podemos utilizar a la célula madre del paciente porque está defectuosa y se procede a realizar el trasplante utilizando células madres de un donante compatible hay distintos tipos de trasplante halogénico van a depender del tipo de donante si el donante es un hermano 100% compatible pues eso es lo que se conoce como un trasplante de un donante relacionado si el donante es un familiar que aquí no necesariamente tiene que ser un hermano puede ser un papá puede ser un medio hermano que sea 50% o más compatible con el paciente solo que se conoce como un trasplante haploidéntico y lo realizamos desde marzo 2018 por último que es algo que aumenta mucho más las opciones uno siempre quiere conseguir un donante 100% sin embargo solamente 25% de las personas tienen esa oportunidad de tener un donante 100% en sus hermanos y recurrimos al registro de donantes del National Marrow Donor Program donde puede haber una persona para ver si puede haber uno de esos donantes que sea 100% compatible con el paciente y eso es lo que se conoce como un donante no relacionado y es la tercera variación de un trasplante halogénico esos son los tres tipos en el trasplante halogénico no necesariamente queremos controlar la enfermedad con la quimioterapia aquí queremos eliminar la médula ósea del paciente y sustituirla con una médula ósea que sea normal de un donante compatible pues muchas veces la única oportunidad que le damos a un paciente sobre todo esto en los pacientes que necesitan un trasplante halogénico es la única oportunidad que tienen de curarse de su enfermedad y tener una sobrevida la sobrevida a cinco años por darte un ejemplo para un paciente de leucemia aguda muchas veces es menos del 20% y con un trasplante podemos aumentar eso en 40 a veces hasta un 50% dependiendo del tipo de leucemia ya para pacientes que reciben trasplante autólogo muchas veces estos pacientes el trasplante es la mejor oportunidad que tienen de mantenerse con su enfermedad controlada por la mayor cantidad de tiempo posible y tenemos pacientes de mieloma múltiple donde el trasplante no se considera un tratamiento curativo pero por otro lado de todos los tratamientos que hay disponibles es el que nos permite controlar la enfermedad por tres o cuatro años incluso hay pacientes donde la enfermedad no vuelve pero realmente si utilizando un trasplante no importa si es de tipo autólogo o alogénico logramos duplicar a veces hasta triplicar la expectativa de vida de esos pacientes y logramos que no mueran de esa enfermedad y se puedan curar algunos de ellos recientemente en febrero 2022 pues nuestras primeras dos pacientes de leucemia aguda que se trasplantaron en febrero 2017 cumplieron cinco años luego de su trasplante libres de enfermedad cuando tú tienes un paciente que logra estar cinco años libre de enfermedad es cuando tú puedes decirle al paciente con certeza que está curado desde su enfermedad que podemos decir que desde febrero de este año estamos empezando a ver esos pacientes de trasplante alogénico que se han trasplantado aquí en nuestro programa y han sobrevivido podemos ir le estamos diciendo a esos pacientes que en esa marca de los cinco años pues realmente podemos decirle que están curados de enfermedad eso para nosotros nuestro equipo de trabajo y nuestro equipo de médicos es algo bien significativo porque estamos logrando todo nuestro esfuerzo toda esta tarea pues se está cumpliendo de igual forma hemos visto pacientes que muchas veces pues tienen una enfermedad bastante agresiva no hay forma de que esos pacientes puedan sobrevivir y sin el trasplante y ver pacientes que anteriormente no tenían esa oportunidad aquí en Puerto Rico lograr vencer su enfermedad eso es algo que yo cuando estaba entrenando en hematología o oncología vivía y era bien frustrante ver pacientes con indicación para trasplante alogénico que no se lo podían hacer y muchos de ellos fallecían y ver en la actualidad pacientes que sí logran recuperarse logran vencer su enfermedad en realidad es algo bien gratificante es un logro bien grande y es lo que nos permite a nosotros a todo el equipo de trabajo de trasplante de médula ósea dar la milla extra y mantenernos ahí luchando y haciendo nuestro trabajo porque cada día hayan más pacientes que tengan esa oportunidad hemos tenido muchos logros como les dije primer trasplante alogénico en pacientes adultos trasplante aploidéntico estamos trabajando ahora este año empezamos a hacer trasplante con donantes de registro retos que tenemos todavía la oncología y el área de trasplante de médula ósea está evolucionando cada día más y tenemos muchos retos en el programa primero pues lograr que muchos más puertorriqueños en nuestra isla tengan la oportunidad de conseguir un donante en el registro eso es algo que estamos trabajando fuerte de la mano de Bidemash para aumentar la educación en las personas que tengamos más donantes puertorriqueños en ese registro otro reto es la parte de terapia celular el doctor Cristian Rodríguez como mencioné se integró en julio 2020 al programa y la meta principal de traer al doctor Rodríguez es poder traer estas terapias celulares a Puerto Rico y son tratamientos distintos al trasplante donde realmente lo que hacemos es que extraemos células del sistema inmunológico del paciente y las entrenamos para que puedan combatir el cáncer de forma más efectiva es un tratamiento que estamos viendo respuestas bastante asombrosas sobre todo en pacientes de mieloma múltiple que como les mencioné son pacientes que muchas veces ni con el trasplante se pueden curar estamos viendo una respuesta excelente y es un tratamiento que tenemos mucha intención y mucho entusiasmo de traerlo a Puerto Rico porque nuestros pacientes lo necesitan queremos trabajar en la acreditación del programa por la agencia que se conoce como FACT esa acreditación es bien importante porque es una demostración de que nuestro programa está al mismo nivel que cualquier programa de trasplante fuera de Puerto Rico o en los Estados Unidos queremos desarrollar un programa de seguimiento a largo plazo de los pacientes sobre todo pacientes que se estén trasplantando en el programa queremos desarrollar la investigación clínica tener tratamientos de investigación para que muchas veces el paciente logre llegar a trasplante con una menor cantidad de enfermedad son muchos proyectos que estamos trabajando y cada día surgen nuevos proyectos y la meta de nosotros en el programa es seguir innovando seguir mejorando los servicios para que nuestros pacientes en Puerto Rico tengan una mejor oportunidad de vida y puedan vencer una enfermedad tan catastrófica como no es el cáncer Saludos mi nombre es el doctor Joel López Figueroa soy hematólogo oncólogo y dirijo la clínica de mieloma múltiple dentro del programa de trasplante de médula ósea del hospital auxilio mutuo cuando hablamos cuando hablamos del trasplante en mieloma múltiple el trasplante en mieloma múltiple se comenzó a realizar en la década de los 80 en los Estados Unidos y luego de eso hemos visto como hoy en día forma parte esencial del tratamiento de este tipo de pacientes tanto así verdad que se ha convertido en la terapia que la mayoría de los pacientes reciben dentro de su proceso de tratamiento para este tipo de condición en nuestro programa básicamente es el tipo de trasplante autólogo más común que realizamos junto con los linfomas cuando miramos estadísticas verdad en en los Estados Unidos y los comparamos con las estadísticas que tenemos en Puerto Rico tenemos números que indican que vemos más pacientes y que esa incidencia de mieloma múltiple es más alta en Puerto Rico de lo que es en los Estados Unidos hoy en día así que el tratamiento especialmente en Puerto Rico ha tenido un impacto bien grande en esos pacientes y tanto es así que hemos visto como la expectativa de vida de estos pacientes con mieloma múltiple cada día se va haciendo mucho más larga hay otras enfermedades hematológicas como había mencionado el doctor Cruz que requieren verdad un trasplante específicamente en el trasplante de tipo autólogo pues podemos hablar que hay otras enfermedades hematológicas que requieren en algún momento de un trasplante podemos hablar de linfomas hay distintos tipos de linfomas que pudiese requerir un trasplante y ser esta opción de tratamiento la única opción curativa para esos pacientes hay otras condiciones verdad que quizás requieren un trasplante y aquí hablamos quizás de un trasplante del tipo alogénico o de un donante y aquí estamos hablando más de leucemias o en ciertos casos también se pudiesen utilizar en lo que son linfomas también así que hay un impacto bien grande especialmente en las condiciones hematológicas malignas de tanto el trasplante autólogo como el trasplante alogénico o de noante cuando vemos la sobrevida específicamente vamos a hablar un poco acerca de mieloma múltiple cuando vemos la expectativa de vida de los pacientes de mieloma múltiple en la década de los 80 estábamos hablando que el 50% de los pacientes con esta condición fallecían antes de los 3 años de haber sido diagnosticados con esta condición cuando llevamos eso a esta década estamos hablando que ese tiempo en el que esa mitad de la población fallecía estamos hablando de que más del doble hoy en día así que ciertamente ha habido un cambio en esa expectativa de vida de los pacientes debido no solo a la implementación de lo que es el trasplante de médula ósea sino también a las nuevas terapias que tenemos hoy en día que ayudan a este tratamiento de trasplante a que el paciente pueda continuar quizás no estamos hablando de una cura para el mieloma múltiple por ejemplo pero estamos hablando de que el paciente puede tener una expectativa de vida mucho más larga tanto en conjunto con el trasplante y los nuevos tratamientos que tenemos para estos pacientes deberíamos como regla general tener la menor cantidad de enfermedad posible así que los nuevos tratamientos se combinan para tratar de ayudar a ese trasplante a tener unos mejores resultados sabemos que entre menos enfermedad tenga el paciente previo al proceso de trasplante de células madres mejor va a ser ese resultado así que estos nuevos tratamientos nos ayudan precisamente a eso a tener una respuesta mucho más profunda y que estos trasplantes puedan ser al final mucho más exitosos cuando tenemos pacientes que por alguna razón no cualifican para trasplante y en eso no tomamos solo en consideración la edad del paciente hay muchos otros factores que tomamos en consideración cuando hablamos de si el paciente es o no candidato a trasplante pero si después de haber hecho una evaluación consideramos que el paciente no es candidato a trasplante ciertamente tenemos muchas nuevas terapias que se le pueden ofrecer a los pacientes hoy en día estamos hablando de terapias dirigidas terapias que quizás son mucho más personalizadas de las terapias que teníamos antes con mucho menos efectos secundarios y quizás en una población vulnerable que no necesariamente va a poder llegar al proceso del trasplante podemos ofrecerle primero una calidad de vida y segundo también podremos ofrecerle a esos pacientes un tiempo mayor de vida de lo que podíamos ver en estos pacientes en el pasado el seguimiento médico de los pacientes después de un trasplante de médula ósea pues es un seguimiento multidisciplinario ¿verdad? estos pacientes sabemos que pueden estar a riesgo de padecer de otras enfermedades así que hoy en día estamos tratando de implementar precisamente una clínica para evaluar a estos pacientes ¿verdad? y estos pacientes que ya son supervivientes durante ese proceso pues a largo plazo estamos hablando de que estos pacientes pues tienen que tener un seguimiento de infectología pacientes que tienen que pasar por unos procesos de vacunas pacientes que ciertamente pues tienen que también pueden estar más a riesgo de enfermedad cardiovascular y ahí nos ayudan los cardiólogos los médicos internistas a trabajar con estos pacientes y pues por supuesto los pacientes también tienen que tener sus cernimientos de cánceres comunes porque pueden ser más comunes en esta población de pacientes así que todos los cernimientos usuales que tienen los pacientes que no han pasado por el proceso de trasplante es el mismo cernimiento que tienen que tener los pacientes de trasplante y aún este mayor ¿verdad? porque tienen un mayor riesgo de desarrollar algún otro tipo de cáncer saludos mi nombre es Rosín Cordero actualmente soy enfermera graduada certificada en oncología trabajo actualmente en el programa de trasplante de médula en el noveno piso principalmente el enfermero oncólogo lleva un rol bien importante en estos pacientes aparte de darle ¿verdad? brindarle los tratamientos que el doctor ordena como lo que son muestras ya que estos pacientes tenemos que estar monitoreándolos constantemente ¿verdad? para ver sus laboratorios sus niveles de inmunosupresores darle los tratamientos como lo que son las quimios ya que son pacientes que pues obviamente su médula no funciona tenemos que estar constantemente transfundiendo e hidratándolos también esa es la parte más médica como tal de nosotros los enfermeros pero no solamente se queda en esa parte el rol de enfermeros como tal oncólogo es un poco más allá abarcador ya que tenemos que estar con el paciente para brindarle ¿verdad? ese support que ellos necesitan en cuanto a lo emocional porque ya de por sí que le digan a un paciente tienes cáncer pues algo fuerte es algo que impacta a este paciente y pues nosotros como enfermeros profesionales ¿verdad? que estamos ahí con ellos la parte importante es darle ese support que ellos necesitan y lo llevamos al área más de lo que es trasplante de médula pues hacer que ellos confíen en nosotros en el equipo completo que se sientan seguros del equipo que está trabajando con ellos que confíen y que podamos darle esa seguridad de llevar ese paciente ¿verdad? y navegarlo por lo que es el equipo multidisciplinario ayudarlo al paciente ¿verdad? a entender lo que es su enfermedad educarlo llevarlo ¿verdad? por todos los canales pues para que él se sienta cómodo y en confianza con nosotros crear ese vínculo también es importante de de empatía con ese paciente ya que muchas veces el paciente realmente pasa mucho tiempo con nosotros tenemos que ¿verdad? brindarle esa confianza de que el paciente se sienta con nosotros también y nos hable y nos diga cuáles son su ¿verdad? lo que ellos necesitan para poder nosotros entonces canalizarlo con los médicos y con todo el equipo multidisciplinario cuando uno es enfermero oncólogo tú tienes ese cierto apego con los pacientes aunque te dicen que tú no puedes tener ese ¿verdad? que tienes que tener esa tener ese esa distancia pero en esta profesión específicamente es imposible porque tú tienes el paciente a diario contigo y es bien difícil tú no crear ese cierto apego con el paciente experiencias y anécdotas que mejor que la que tenemos hoy este con Josué fue un muchachito que llegó en silla de ruedas a la clínica y hoy por hoy está gracias a Dios encaminado súper bien como decimos en el está grande lindo colorado y fuerte y esas son las cosas que a nosotros nos gratifica saber que el trabajo que estamos haciendo con ese paciente está llegando y se está haciendo bueno mi nombre es Josué Rosario y soy paciente de asilo mutuo y soy paciente digo soy paciente de médula ósea y mi trasplante fue alogénico todo todo esto comenzó una una mañana me levanto con fiebre me sentía mal y voy a donde mi doctor de cabecera y me hago todos los estudios COVID todos los estudios y salgo reactivo a micoplasma pues me tomo mi tiempo y que se yo cuando me vuelvo a hacer otro laboratorio para ver si había salido de micoplasma el doctor empieza a ver que mis plaquetas empezaron a bajar me hizo otro laboratorio en dos semanas para el laboratorio que pasa mis plaquetas seguían bajando cuando en dos semanas por ejemplo después del último laboratorio pasaron dos semanas y ese va a ser mi último laboratorio eso era un viernes y ese viernes como la clínica no habría del doctor yo me la hice el lunes que pasa cuando yo los laboratorios le llegan al doctor yo tenía la plaqueta en tres mil pues el doctor me llamó para que me transfundieran en plaquetas porque mis plaquetas estaban en tres mil voy a el primer hospital que voy que es Menonita de Cagua paso todo en sala de emergencia me dijeron que podía hacer un error que vamos a hacer laboratorio nuevamente cuando me acuerdo laboratorio nuevamente ya tenía las plaquetas en mil entonces ahí rápido me dicen vamos a empezar a hacer protocolo para pedir las plaquetas y en la tarde y en la noche me transfunden dos plaquetas ese fue el principio los especialistas pensaban que yo tenía dengue hemorrágico y todos dijeron pues está bien que bueno esto en un par de días o con el tratamiento específico se debe normalizar y todo fine luego de esos varios días seguía pasando lo mismo las plaquetas me siguen bajando no había ninguna mejoría ahí llegaron más especialistas buscando pues tuve así 22 días aproximadamente sin saber ningún diagnóstico hasta que me hice la prueba de la médula por primera vez ahí esperando los resultados y que se yo resulta que yo tenía anemia plástica que eso es parecido a una leucemia pero si las células malignas eso fue lo que yo entendí en ese momento entonces de ahí me dicen que ese trasplante no hacen en ese hospital que lo hacen en el hospital universitario y ahí me promueven a ese otro hospital cuando llego a ese otro hospital no había a sala a sala de emergencia porque en ese movimiento de un hospital a otro yo fui para mi casa y de mi casa al hospital al otro hospital me dio fiebre y yo tenía las defensas bajitas todo yo como yo estaba literalmente sobreviviendo tenía todo súper bajito mis defensas estaban bajitas mis plaquetas estaban bajitas todo estaba súper débil me sentía súper mal y rápido llego a esa clínica en el hospital universitario le digo al que me atendió al oncólogo que me atendió que me había dado fiebre él me dice vamos a llevarte a esa emergencia para tranquilizar esa fiebre y pasar por tranquilizar hacerme todo eso fue en el hospital universitario después de varios días me ofrecieron la doctora Tirado oncóloga me di habló con el doctor Lalesis Cruz y él me habló con el doctor Lalesis Cruz para sobre mi tratamiento y sobre todo ya ahí yo sabía que necesitaba un trasplante ya el primer paso era un trasplante de médula ósea que ahí ellos me pidieron que buscar un donante y mi hermano se ofreció y resulta que nosotros éramos 100% compatibles que eso bien pocas veces se da y gracias a Dios me ha ayudado en mi yo hoy cumplo cuatro meses de trasplante y me siento súper bien gracias a Dios no he tenido ninguna transfusión ni nada pienso yo que gracias a eso a ese 100% que me pasó ahí ya una vez que supe que era 100% con mi hermano compatible que me avanzaba todo eso ahí llego al hospital ácido mutuo con el doctor Lalesis Cruz que ya sabía que tenía mi donante que era todo cuestión de separar fechas hacer todos los estudios para aligerar ese trasplante de médula ya que yo estaba transfundiéndome cada tres días cada dos días cada tres días de plaquetas la hemoglobina me bajaba también que eran sangre plaquetas este y ahí todo se agilizó gracias a Dios ellos movieron más el cielo y tierra y el 28 de diciembre del 2021 fue mi trasplante esos cinco fueron mi mi procedimiento fue cuatro días de quimioterapia de dosis alta un día de descanso y trasplante y fueron bien fuertes yo supero mi expectativa la uno yo por lo menos yo soy de estas personas que siempre digo que estoy bien pero aprendí en este procedimiento a que uno tiene que decir siempre pues de verdad como uno se siente en estas situaciones porque uno no uno no puede decir que siempre está bien sabiendo que está mal y sabiendo que los estudios tú no puedes mentir a los estudios porque es algo que aunque tú digas que estás bien no no estás bien valga la redundancia la redundancia y gracias a Dios yo no tuve complicaciones durante obviamente tuve mis complicaciones vomito diarrea gracias a Dios no me dio mucositis un efecto secundario bastante fuerte que pues que te puede afectar en ese procedimiento que es bastante normal pero es bien fuerte gracias a Dios a mí no me dio y el cariño el afecto mi papá fue mi compañero de pues sobre todo este tratamiento él se quedó todo el tiempo conmigo fue en parte clave porque me ayudó me dio su support que yo necesitaba este y le 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 soy muy agradecido porque yo antes la comunicación que él y yo no teníamos mucha en cuestión de pues si era mi papá y yo le tenía su respeto y que se yo pero como que siempre tenemos nuestras diferencias y en este procedimiento aprendimos a estar uno con el otro si yo necesitaba alguien me ayudaba yo pues lo que pudiera yo no estaba muy dispuesto pero él sabía que yo estaba dando lo más que yo pudiera para superar esto junto y yo digo que mi papá fue mi héroe en este tratamiento y me da sentimiento porque fue algo bien fuerte algo bien gratificante de verdad que yo estoy bien agradecido con esta clínica con el doctor Alexis Cruz con todo el el grupo de trabajo excedente lo de verdad yo le digo que es como mi familia se lo dije cuando estuve hospitalizado a todos los compañeros igual arriba yo lo considero en todo ese tiempo que yo estuve hospitalizado este que no podía ver a mi familia que literalmente ellos se volvieron mi familia me dieron ese apoyo ese support se tomaron su tiempo siempre por las mañanas por las noches esos buenos días buenas tardes buenas noches eran de alegría y uno que estaba mal sabiendo pues que tu vida estaba corriendo riesgo este ellos siempre estaban ahí ¿estás bien? ¿cómo estás? te decían un chistecito algo de te retomar al día hiciste ejercicio hoy tienes que hacer ejercicio pero nada tranquilo comiste no comiste te gustó no te gustó quieres que te puedo cambiar la comida o algo así te tomaste la batida cositas así que uno dice es agradecido por todo eso gracias hoy en día me siento me siento una persona nueva yo cuando estaba hospitalizado siempre le pedí a Dios y una persona creyente siempre le pedí a Dios pues obviamente superar esto pero decirle que levantarme ese día sabiendo que de verdad ya me sentía mejor con más fuerza y ese día cuando se me cumplió yo fui el hombre más feliz del mundo mi papá mi hermano mi mamá cuando hablaba por teléfono se daba cuenta que yo estaba ya estaba mejor porque se me escuchaba la voz se me escuchaba mi semblante porque hacíamos videollamadas y veía mi mi mejoría ya caminaba mejor los 20 minutos que era lo que caminaba diario lo caminaba más confiado ya no temblaba ya podía soltarme de las barandas de la caminadora ya estaba más confiado de que ya estaba a punto de salir de esto porque ya me sentía mejor y hoy en día me siento una persona nueva superada gracias a Dios y obviamente a los médicos por su tratamiento y todo su cariño y amor que que tienen por esto mi nombre es David Rivera Díaz soy gerente de BDMASH Puerto Rico soy parte de la familia de BDMASH desde el 2004 mis primeros 16 años con BDMASH yo trabajé directamente con la parte de servicios al donante el proceso donde se contacta al donante y se le lleva el proceso de llevarlo a una donación para salvar una vida BDMASH es una organización sin fines de lucro llevamos desde mediados de los 80 así que más de 35 años sobre 108 mil trasplantes facilitados y nuestra organización se dedica a albergar ¿verdad? a mantener una base de datos donde personas comunes y corrientes dentro de nuestra comunidad se unen a un registro y en estos días que la ciencia y la tecnología han avanzado ¿verdad? drásticamente específicamente en los últimos décadas ahora es bien fácil unirse al registro tan sencillo como en el teléfono celular una persona entra a nuestras plataformas y entra a su información básica ¿verdad? y provee una muestra de hisopo bucal que no es otra cosa que frotarse un hisopo en el interior de su mejilla como por 10 segunditos de ahí se obtiene material genético donde se tipifican los antígenos locositarios humanos nosotros en lenguaje común le llamamos ADN ¿verdad? para simplificar el asunto y la persona llega está en esa base de datos yo llevo 20 años registrado nunca me han llamado eso no significa que no me van a llamar mañana ¿verdad? esto es lo que yo llamo la lista de espera más gratificante del mundo porque estamos esperando que nos llamen para ver si podemos salvar una vida a diferencia de otras listas de espera donde muchos pacientes están esperando ¿verdad? tener esa persona que les pueda ayudar nosotros somos 10 millones de donantes registrados sólidos y aunque parezca un número bastante grande ¿verdad? aún así hay pacientes hoy por hoy buscando un donante compatible ¿qué nosotros hacemos? mantenemos esta base de datos todos los días hay cientos de pacientes la cifra quizás se escucha exagerada pero no lo es cientos de pacientes todos los días están buscando a un donante compatible y lo buscan en su familia primero solamente el 30% de esos pacientes logran conseguir un donante en la familia como por ejemplo Josué Josué fue afortunado de que Daniel su hermano salió compatible con él pues Josué está en ese grupo del 30% el otro 70% de los pacientes no tienen donante compatible en la familia esos pacientes buscan un donante compatible en el registro cuando un donante es identificado compatible con un paciente se inicia un proceso que tarda alrededor de 6 a 8 semanas en otras palabras al donante no se le llama para donar de inmediato el proceso incluye un historial de salud por teléfono de ahí nos movemos a una sesión informativa para que el donante tome una decisión informada sobre lo que va a hacer el proceso es voluntario de ahí se completa un examen físico completo porque tenemos que determinar la actitud de ese donante si puede donar de pasar el físico pues hay dos maneras de donar la más común es por el método de aféresis donde la persona dona células progenitoras de la sangre perífera muy parecido a la donación de plaquetas donde se conecta una máquina el donante está completamente despierto alerta el proceso es ambulatorio se saca sangre por un brazo la máquina se queda con esas células madres sanguíneas que necesita el paciente con quien eres compatible y de ahí cuando termina la persona que está tres, cuatro horas aproximadamente dura ese proceso de aféresis se desconecta al donante se para y se va el donante se puede sentir un poquito cansado tener un hematoma un moretón en la área del brazo donde estuvo la aguja pero va a poder continuar sus actividades de diario vivir al día siguiente la otra manera que hay de donar es por aspiración de médula ósea que aunque hay muchos mitos que continúan a través de generaciones la donación de médula ósea no es dolorosa porque se hace bajo anestesia general el donante está completamente dormido se inserta una aguja que se extrae médula ósea del hueso de la cadera no de la espina dorsal lo digo porque también es un mito cuando el donante termina que es un proceso que dura de 20 a 40 minutos es un proceso rápido el donante se le pone vendaje se envía a su habitación para que se recupere y despierte esa anestesia general y en la mayoría de los casos el donante se da de alta el mismo día en horas de la tarde noche o al otro día por la mañana por eso decimos que el proceso es ambulatorio la mayoría de los donantes se le da de alta ese mismo día y tengo que mencionarlo porque volvemos conozco muchos mitos que todavía existen el donante no sale en silla de ruedas no sale muleta si se va a sentir cansado y con el área de la espalda baja dolorida porque por supuesto tuvo una donación el donante va a poder continuar sus actividades diario a lo vivir con esos síntomas de cansancio y demás la médula ósea que ese donante donó se regenera al cabo de 4 a 6 semanas así que puede volver a donar en fin en mi experiencia de casi 20 años esto es un registro donde las personas en 5 minutos pueden ser literal esperanza de vida para un paciente nosotros no sabemos cuando nos van a llamar verdad para si tenemos la oportunidad de salvar una vida pero el simple hecho verdad de estar presente para esos cientos y miles de pacientes desde niños jóvenes y adultos que necesitan ya nos hace héroes verdad ser esa esperanza la idea aquí es la invitación es a que todas las personas de 18 a 40 años de edad se unan a esta comunidad de donantes de manera que entonces todos estos pacientes los de ahora y los que diagnosticarán en el futuro tengan esa oportunidad de vida y cuando necesiten un donante ese donante aparezca inmediatamente saludos soy la licenciada guillermina sánchez directora ejecutiva de lifeline de puerto rico y me alegra mucho poder estar hoy con ustedes lifeline es una organización procuradora de órganos que está en puerto rico desde 1994 es una organización sin fines de lucro y es la única organización en puerto rico y las islas vírgenes designada por ciemes para hacer la recuperación de órganos y tejidos los programas de trasplante en puerto rico tanto en el hospital auxilio mutuo como en el hospital cardiovascular dependen de la contribución de tantas familias puertorriqueñas para que ellos puedan hacer sus trasplantes sobre el 90% de los órganos que se trasplantan localmente vienen de donantes en puerto rico así que la realidad es que es una relación extremadamente estrecha entre lifeline y los programas de trasplante a través de los años lifeline ha crecido en términos de la cantidad de donantes teniendo nuestro mejor año en el 2007 con 120 donantes actualmente tenemos alrededor de 100 105 110 donantes anualmente son muchas más las interacciones que se hacen con familias para evaluar todas esas potenciales oportunidades y es un trabajo que se da en colaboración con todos los hospitales en puerto rico y los profesionales de salud y un andamiaje bastante complicado de logísticas transportación laboratorios estudios para asegurarnos que podemos identificar el mejor recipiente para ese donante la realidad es que se recuperan entre 210 260 70 órganos anualmente y tenemos un personal experto manejando los donantes asegurándose que se maximiza cada oportunidad para que cada recipiente que está en la lista de espera le llegue esa tan esperada oferta cuando ese momento se da nosotros nos comunicamos directamente con el centro y comenzamos a hacer todas las gestiones para que podamos establecer el momento idóneo para hacer la recuperación y posteriormente se lleve a cabo el trasplante de órganos esto es un esfuerzo que va a tardar entre 24 48 72 horas y al final lo que logramos es honrar la vida del donante ese héroe que a través de este regalo le da la oportunidad de vida a una dos o hasta ocho personas actualmente hay alrededor de 106 mil personas en la lista de espera a nivel nacional y de ese número casi 300 en puerto rico esperando un órgano así que hay mucha necesidad aún mueren alrededor de 18 personas todos los días esperando por un órgano así que es importante que todos tomemos la decisión hoy de registrarnos como donantes en donevida puertorrico punto org y no dejemos pasar la oportunidad de comentarle a nuestra familia nuestro deseo de ser donantes y dejar un legado cuando ya nuestro tiempo aquí haya culminado la donación al igual que los avances en la medicina ha respondido de igual forma a mayor conocimiento mejor tecnología y mejor cernimiento de los órganos lo que a lo mejor no era un órgano o un donante hace 10 años hoy en día sí puede ser donante ejemplo podemos tener pacientes con un historial de cáncer que pueden ser donantes pacientes que tengan HIV pueden ser donantes estos pacientes se donan sus órganos para recipientes que están en la lista de espera con HIV pacientes con hepatitis tampoco es un inconveniente para que pueda donar sus órganos y salvar una vida más recientemente con el COVID vimos como al principio esto era fue una gran preocupación en la comunidad de donación y de trasplante sin embargo hoy en día podemos ser donantes con diagnóstico de COVID al momento de la muerte otras tecnologías como perfusión de los órganos una vez recuperado también existe hace muchos años ya existe perfusión de riñón sin embargo en los últimos 10 años se ha dado esa tecnología para corazón pulmones y hasta hígado esto extiende el tiempo de vida del órgano una vez ha sido recuperado aumentar las posibilidades de que el órgano pueda viajar distancias más largas para poder alcanzar su destino y un recipiente en necesidad y de igual forma pues continúan avances médicos que no tengo la menor duda que continuarán realizando innovaciones para acortar la lista de espera la lista de espera